100 palabras de Paco Ramírez. Nada ha cambiado y por ello se desquebraja la llamada lucha contra la corrupción. Ese discurso que rindió frutos en 2018 arrasando en las urnas, sembrando la esperanza y construyendo un México intolerante a la opacidad, impunidad o nepotismo. 30 millones creímos en el cambio. Ya tres años y nada ha cambiado. Hoy se multiplican los casos de corrupción en el círculo familiar y político del presidente. Al no tener argumentos para defender, lo justifica todo. Acusando golpeteo en su contra sin abrir investigaciones para deslindar responsabilidades. Los escándalos de los hermanos, la prima Felipa, los Bartlett, Irmeréndira, Esquer, las propiedades millonarias de Scherer, Nieto y Gertz Manero. ¿Y la austeridad? La corrupción más vigente que nunca. Para quienes creímos en el nuevo gobierno, hoy hay una profunda decepción. Al llegar al poder y sin importar el color, siguen siendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? La corrupción más vigente que nunca. 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 Gracias por ver el video.